Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Mejor me voy a alejar, para que fingir estando a tu lado Si ya no hay amor, ya no es amor lo que sentimos los dos Es solo una costumbre, es por mucho tiempo que llevamos juntos En esta relación Ya no quiero llorar, ya no, ya no Yo no quiero más sufrir, sufrir, sufrir Y olvidar todo este amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil sacarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación No quiero más llorar, ya no, ya no Yo no quiero más sufrir, sufrir, sufrir Y olvidar todo este amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil sacarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación Esta es una producción más de DJ Donito Mix Ya no me importa donde estés Ni con quien estés En quien pisarás Ya no me importa saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas algo Estoy cansada que me pregunten siempre de ti ¿Y dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En qué pensarás? ¿En quién te atarizcará? Ya no me importa ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Ni con quien estés ¿En quién pisarás? Ya no me importa saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas algo ¿En dónde estarás? ¿En quién estarás? ¿En quién estarás? ¿En quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atarizcará? Saben que ese hombre no soy yo ¿Quién tocará tu dulce piel? Saben que ese hombre no soy yo ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mujer? ¿En dónde estarás? ¿En dónde estarás? ¿En quién estarás? ¿En quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atarizcará? Estamos haciendo La mejor cumbia Calidad auditiva 100% digital Digital Generación Platina Díganle Que la extraño Que me hace falta Su calor Y en las noches Ya no duermo Pues me hace falta Su amor Díganle Que si regresas Que le perdono Todos sus errores En verdad Yo te quiero Y haría lo que fuera por ti De lado a lado Adivinen quién ha llegado ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, sí, 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 sí! En cabina, DJ Donito Mix Te voy a pegar con resistor cinco mil Para que así ya no te alejes Te voy a cargar de mi iglesia al hotel Y una copa de miel para que el dulce te quie Seré tu doctor, tu dentista tan fiel Tu entrenador de gimnasio me voy a volver Te voy a entrenar con amor Para que me golpies con besos y pasión Una fuente discusión que termine en la cama Y terminemos sangrando con su amor Y curarnos las heridas con amor Porque tú tienes la llave de mi corazón La máxima calidad, cinco estrellas No sé lo que me pasa a mí No entiendo cuál fue mi error Si tú eres todo para mí Te entregué todo a mi corazón Te entregué todo a mi corazón Te lo repito y te lo digo así Tú eres todo siempre para mí Te entregué todo a mi corazón Te entregué todo a mi corazón Y te entregué todo a mi corazón Este es, este es, un tema de estreno Yo te quiero saber de tus mentiras No siento siempre ha sido falsa Por tus besos, tus caricias Siempre ha sido una falsa Por tu te adaptan en tus besos Eres una mentirosa Jugaste con mis sentimientos Eres mala y poca cosa Y a la basura tu amor se va Presionera y mentirosa lo pagarás Y el peor de los castigos te llegará A la gente guarda que estás sola y me buscarás No es necesario que supliques No te interesa en tus besos No te interesa en tus besos Y tu amor no hay nada más No quiero recogerte En tu sueño ya no hay nada nuevo Te deseo buena suerte Con tu cariño me espera ya Y a la basura tu amor se va Presionera y mentirosa lo pagarás Que el peor de los castigos te llegará Que el peor de los castigos te llegará A darte cuenta que estás sola ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.